Pues, Emiliano Zapata, Papantla, Veracruz, 21 de junio de 2015. Encuentro regional, Norte Golfo en defensa del territorio. Y este es el pronunciamiento que hacemos entre todos y todas. Los pueblos, comunidades, organizaciones, movimientos y personas reunidas hoy, 21 de junio, nos hermanamos con el ejido de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz. Somos testigos de la amenaza que sufren todos los días las compañeras y los compañeros del ejido al estar rodeados por tres turbinas de compresión con sus respectivos pozos de venteo. Hemos escuchado desde distintas voces de la comunidad como en ocasiones la columna de fuego que asoma de estos pozos alcanza decenas de metros de altura, anulando con su brillo la noche y ensordeciendo cualquier otro sonido. Todo esto sin que el gobierno y Pemex respondan por sus actos. Sabemos que esta es solo una parte de un plan orquestado desde los grandes capitales y el Estado para perpetrar el despojo, devastación y exterminio de la vida. Tan solo aquí, en el municipio de Papantla, desde 2003 hasta el día de hoy, han sido perforados 172 de los 349 pozos en el Estado de Veracruz. Los que estamos hoy reunidos nos reconocemos como parte de la Madre Tierra, herederos y custodios de este territorio que dio vida a nuestros abuelos y padres, defendemos con dignidad y nuestra vida este territorio, regalo de nuestros ancestros. En él está sembrada nuestra raíz que seguirá dando fruto y que heredaremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, nietos y nietas. En el agua que bebemos, el aire que respiramos, la milpa que nos nutre, la lengua que hablamos, los rostros en que nos reflejamos y desde donde construimos nuestra identidad. Se transcribe la profunda riqueza de nuestra experiencia de lo humano. Reconocemos que nuestra forma de vida se encuentra amenazada y cercada por un panorama neocolonizador ante el cual nos resistimos. Por ello, le decimos claramente al Estado mexicano y a las empresas que nuestras tierras, territorios, cuencas, salud y vida no son una mercancía. Que para nosotros, para nosotras hijas de la tierra, la vida digna no tiene que ver con eso que ellos llaman progreso, desarrollo o crecimiento. Que los pueblos de la sierra, valles, costas y llanuras no permitiremos la entrada de ninguno de estos proyectos de muerte. Sean hidroeléctricas, trasvases de cuencas, gasoductos, minería, deforestación, fracking o transgénicos o algún otro proyecto de muerte, no permitiremos su entrada a nuestros territorios. Sabemos que no somos los únicos, que no somos las únicas que estamos defendiendo nuestro territorio. Por ello, nos solidarizamos con todas las luchas en contra de los proyectos de muerte. Sabemos que solo con organización y articulación con otros pueblos, luchas, realidades, siendo un solo corazón, podremos hacer frente al despojo. Llamamos a los compañeros y compañeras a que en las ciudades también están siendo afectados y afectadas, a sumarse y articularse con luchas de resistencia y en la defensa del territorio mexicano. Denunciamos así la persecución y criminalización de las cuidadoras y los cuidadores de los pueblos y de la madre tierra. Exigimos al Estado mexicano y a las empresas la cancelación definitiva de la turbina y el quemador que se encuentran en el interior del ejido Emiliano Zapata. Desde las Huastecas y el Totonacapan queremos lanzar un grito que se escuche fuerte en todo México, en Latinoamérica y en el mundo. No permitiremos el despojo de nuestro territorio, el exterminio de nuestra cultura e identidad. No permitiremos más abusos de un sistema económico depredador e inhumano. Construiremos nuestras propias alternativas desde abajo, horizontalmente y con todos y todas. Y a estas empresas y gobiernos homicidas les volvemos a repetir, no pasarán y en nuestras lenguas, en náhuatl, en moquitlapana, en otra lengua también, no a la fractura hidráulica, no a los proyectos de muerte.